El primer mes de 2015 fue el menos violento, en cuanto a asesinatos se refiere, desde 2006, año que vio el inicio, en diciembre, de la ofensiva de las autoridades federales en contra de la delincuencia organizada. Y es que este año arrancó con una cifra de 17 homicidios dolosos en la entidad durante enero, cantidad que, en la última década, solo fue inferior durante el mismo periodo de 2006, antes de que iniciara esa guerra frontal contra el narcotráfico. Los datos indican que aquel año arrancó con 14 homicidios intencionales. A partir de entonces, la cantidad fue aumentando para alcanzar, en 2010, el arranque más violento de la historia reciente de Durango, con 106 muertes clasificadas como homicidio doloso en esos primeros 31 días del año. Si se compara enero de 2006 con enero de 2010, el incremento en homicidios dolosos fue superior al 650%. Luego vino una baja paulatina, pues para el primer mes de 2011, el número de homicidios dolosos se redujo a 75, en 2012 fueron 57, en 2013, 52, en 2014, 26 y los ya referidos 17 para enero de este 2015. Así, la reducción en el más reciente lustro, de acuerdo a las estadísticas, fue del 84% si se comparan los asesinatos ocurridos en el arranque de este año con los del inicio de hace cinco años. El año 2006 marcó el inicio de la lucha gubernamental contra la delincuencia organizada en México, lo que tuvo, entre otras consecuencias, una lucha entre cárteles por el control de las rutas de distribución y comercio de drogas, que incrementó de forma sustancial la comisión de delitos de alto impacto en la mayor parte del país. Con imágenes de Alberto Barrios, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.